Estuvo bueno el recorrido por la Teletón. Sí, estuvo bonito. Un lugar que tú conoces mucho, por 25 años estuviste acá, ¿no? Así es. Bueno, incluso yo te podría decir que un poquito más, porque siempre hubieron algunos temas, ponte tú, las últimas operaciones que tuve al tendón de Aquiles, entonces acá también vine a hacer mi rehabilitación, entonces he estado como intermitentemente en ciertos periodos después que me dieron el alta. Recorriendo los pasillos de acá del instituto, ¿qué recuerdos te vienen a la mente? Mira, muchos en realidad. Yo, como te contaba, esta es mi segunda casa, yo estuve desde un año de vida, y bueno, siempre yo cuento lo mismo, es decir que yo siempre viví la rehabilitación y la discapacidad del lado amable. No era tedioso venir, no era doloroso venir. Sí, entonces cuando recorrí contigo los pasillos de Teletón, me acordaba cuando en las tardes yo no me quería ir y ya los tíos de transporte me iban a buscar y yo me escondía en las piscinas de pelota, entonces me quedaba así, quietecito, porque no me quería ir. Bueno, y también en los pasillos también. Eso es porque lo pasabas muy bien. Lo pasaba muy bien, sí. De hecho, para mí, como te decía, no era doloroso, no era tedioso. De hecho, yo tenía jornada en que había ocasiones en que no quería devolverme a la sala, porque en el gimnasio o en talleres yo estaba muy contento. O si no, cuando me tocaba piscina también, maravilloso. ¿Y nexos que quizás conserva hasta el día de hoy acá en el instituto? ¿Hay gente que de repente trabaja de esos años acá? Sí, pues hay tíos que trabajan desde los años que yo llegué de niño. Por ejemplo, nos topamos en los pasillos con uno con el que te conté que me enseñó a nadar. Bueno, pues se me olvidó, pero otra cosa. Cosa que vas a decir.